Hoy en El Explicador, en esta ocasión revisamos un caso de desinformación científica que ilustra cómo la inteligencia artificial puede hacer más agudos los problemas de desinformación en las redes sociales. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la vida en la Tierra probablemente apareció en una época relativamente menos propicia. Esto tiene grandes implicaciones en la búsqueda de vida extraterrestre. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.